La brújula de viajes anuncia su próximo vuelo desde su aeropuerto radial con distintas ciudades, pueblos, playas, selvas, montañas, fiestas representativas, rica gastronomía, historias y sorprendentes atractivos turísticos. Rogamos antes del despegue, ajustar bien sus auriculares, entrecerrar sus ojos y dejarse llevar por la brújula de viajes. La brújula de viajes, ya está en el aire de tu ciudad. Todos son buenos días para un buen viajar. Con poco equipaje empiezo a caminar. Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar, sensaciones nuevas voy a acumular. No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy. La brújula de viajes me orienta a donde voy. Llanuras y montañas, bosques y sembrados, playas y ciudades quedan a mi lado. La gente me recibe, se acerca a saludar. Les cuento que la brújula marcó este lugar. Gente viajera de la brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. Un muy buen fin de semana largo. Esa es la idea que todos de una u otra manera comencemos a disfrutar de este fin de semana largo. Bueno, ya tuvimos otro y ya se vienen las vacaciones de invierno. Por lo tanto, toda esa agenda que a ustedes les puede servir para estos días, trataremos de ir acercándoselas a lugares que los van a tratar bien, comprobados, ¿sí? Con gente que te recibe bien, te trata bien y te ofrece un buen servicio también. Y destinos turísticos que son amigables con el turista. Esa es la idea. De aquí en más, la brújula de viajes ya está en el aire. Saludamos a todas las radios que están junto a nosotros en esta cadena viajera de radios, ¿sí? Y desde ya a este aeropuerto radial que tenemos en la ciudad de Paraná, que se llama Radio La Red y que está en el 88.7. En la comandancia ahí, sí, como piloto máster de esta avioneta, está el señor Arturo Sánchez. Con responsables periodistas en distintos lugares del país, como por ejemplo en San Carlos de Bariloche, el señor Gerardo Blanco. En Jujuy, el saludo a nuestro querido amigo Rubén Monerris. En Concordia, Alex Marinucci. Y luego tenemos a cada uno de nuestros amigos que están informándonos desde emisoras como Radio Chajarí, por ejemplo. También en Villaguay, Fabián Vega. Allí en Radio Chajarí lo tenemos el amigo Fabián Confalonieri, a María Laura, que nos hacen también los aportes informativos desde allí, ¿eh? Un buen fin de semana también para ellos. La gente de radio, gente que trabaja calladamente, pero están ahí, siempre firmes, ofreciéndonos información, música y buenos momentos. Radio 121 también le saludo al amigo Ayitano Geminiani y a todo Paraná Campaña. Un tema de la gente que nos escucha lejos, Paraná Campaña, se dice, al departamento Paraná y a localidades que están ahí distantes a 20, 30, hasta 80 kilómetros, podríamos decir. Tenemos Alcaraz, tenemos María Grande, Viale, Seguí, Sosa. Bueno, hay muchas localidades. La gente de Cerrito, la gente de Cerrito se vino a la feria de aquí, del Puerto Nuevo, en la ciudad de Paraná. Estuvimos ayer cubriéndola, así que en instantes vamos con esto. Justamente hay distintos escenarios donde se está manifestando el turismo en todo el país. Uno de ellos es el Puerto Nuevo, en la ciudad de Paraná. Hay carpas de artesanos, carpas de microemprendedores, y ahora también comienza el certamen de chef, buscando el mejor chef de Paraná para ir a competir a Buenos Aires. También estamos con el otro escenario, que es San Carlos de Bariloche. Ahí está nuestro querido amigo Gerardo Blanco, que ya nos va a informar todo. Y también en San Rafael Mendoza está Javier Muñoz, secretario de Turismo de esa ciudad, que va a charlar y nos va a contar cómo es el tema de las nevadas en las altas cumbres. Y desde San Rafael, que es una opción interesante para estas vacaciones. Tenemos otro escenario, que es también San Luis. Y allí lo tenemos a Santiago Trovo, que nos va a hablar justamente de cómo se está viviendo este fin de semana largo en Villa de Merlo. Así que tenemos bastante. Y además, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para el humor, con el chajá. Estaría bueno tenerlo al amigo Tito al aire. Y ¿a quién más? A ver si no me estoy olvidando de nada. Ah, en Madariaga. Estaría bueno dar una recorrida cerca de la costa atlántica, ahí nomás, cerca de Pinamar y de Gésel. Charlar un poquito sobre Madariaga, esta ciudad del gaucho, que siempre nos ofrece fiestas importantes, jineteadas importantes, bueno, muchos eventos. Así que esto y mucho más. Ah, y Federación, Federación, que está también con una interesante actividad turística en este fin de semana. Esto y mucho más en esta brújula de viajes. En estas horas también estamos como recordando ese hecho, sí, que nos trajo tantas, pero tantas alegrías. Por los cuartos de final en 1986 del Mundial de México, la Argentina vencía 2 a 1 a Inglaterra con dos goles de Diego Armando Maradona, la mano de Dios y al gol del siglo, ¿no? También tenemos otro hecho también que tiene que ver con otros deportes y que son realmente importantes también. Así que todo esto lo vamos a estar comentando en el día de hoy, ¿sí? Esto es la brújula de viajes que ya está en el aire entonces y el primer tema musical que vamos a escuchar y se lo vamos a ofrecer a toda esta gente que hemos mencionado, como así también a los turistas que ya comienzan a recorrer distintas ciudades, algunos caminando, otros dando un paseo en las bicis, otros en los buses turísticos. Bueno, nuestro saludo también para ellos y este tema trata también de lo que hace un destino, ¿no? Si bien es cierto, se le escribió por una relación personal desde ya, ¿no? Amistosa, sentimental con alguien, pero cada destino turístico tiene que tratar de conquistar al turista, ¿no? Tiene que tratar de seducirlo al turista con actividades, con atenciones, con acciones, con modales, en las esquinas, en los semáforos. Bueno, por ahí alguien se pasa un poquito más de la rayita. Bueno, no le toquemos bocina, fíjemos, ¿no? Primero sí, porque puede ser un turista, puede ser gente que nos está visitando y el buen trato forma parte de una comunidad turística. Y de todo eso, entonces, un destino, podríamos decir, trabaja a diario para esto. Y la idea es que el turista diga esto, ¿no? Lo que dice en este tema Marcela Morelo y lo canta junto a Rodrigo Tapari. Me conquistaste. Una tarde azul te conocí Sin imaginar Me enamoré Lo supe bien Ni bien te vi Supe también Que iba a enloquecer Con loca pasión Le echó de pie a buscar Me rompí en pedazos Me crucé con el mar Hasta que volviste a mi vida Hasta me curaste la herida Hasta hoy el amor no para de crecer Me diste vuelta Me conquistaste Y repartiste tu alegría por todas partes Me diste vuelta Me conquistaste Y repartiste tu alegría por todas partes Sabes que te quiero Más que el primer día Cuando me miraste Y caí cautiva Yo Presa de tus ojos Y de tu sonrisa Hasta que volviste a mi vida Hasta me curaste la herida Hasta hoy el amor no para de crecer Me diste vueltas, me conquistaste Y repartiste tu alegría por todas partes Me diste vueltas, me conquistaste Y repartiste tu alegría por todas partes Tú no sabes, tú no sabes lo que hace tu sonrisa Tú no sabes lo que haces cuando ríes y me miras Tú no sabes, tú no sabes Tú no sabes lo que hace tu sonrisa Tú no sabes, tú no sabes Tú no sabes lo que hace tu sonrisa Mucho más de lo que esperábamos Mucho, mucho más ¿Y qué pasó? Dime qué hago Marcela Moreno Me diste vueltas, me conquistaste Y repartiste tu alegría por todas partes Me diste vueltas, me conquistaste Y repartiste tu alegría por todas partes Me diste vueltas, me conquistaste Estás escuchando La Brújula de Viajes La Brújula de Viajes La cadena de radios viajeras más inquieta del país Bailas coqueteándole al sol Alterando la paz Fluyendo contra la corriente Reina de la espontaneidad En tu trenza una flor En tu pecho revolución El mundo intenta contenerte Cerrar tu mente Callar tu voz Pero eres ave en movimiento Y el cielo abierto Y se hizo pa' volar Libre como el viento Libre el pensamiento Libre de sufrimiento Sin sentido Libre mi sonrisa Y el botón de tu camisa Libre de tanta prisa Libre en el amor Porque erescellence Porque eres en el reino animal Aprendiendo a vivir Escribiendo una página Sin fin Tropezando al andar Sin temor a caer Saboreándonos del momento El mundo intenta convencernos, vendernos cuentos, tomar control, noveno, no logran comprender que el campo abierto se hizo pa' correr. Libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre en el amor, sin nada que esconder, cero no sé, yeah, yeah. Saltar, sin miedo al fondo incierto, soñar despierto es tú y yo. Libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, Libre en el amor. Libre en el amor. Libre, libre, libre en el amor. Libre, libre en el amor. Libre, libre en el amor. Hoy, la brújula de viajes está de fiesta Son manifestaciones de los artesanos de los emprendedores que realmente están de fiesta cuando ven que los turistas pueden apreciar por un lado sus trabajos pero también adquirirlos y bueno, generar ingresos Estamos viendo muchos emprendedores en estos momentos en Sala Mayo en la ciudad de Paraná y también hacia las calles que están ahí nomás ahí al lado todas las calles que van hacia el puerto bueno, en esa zona del puerto nuevo de la ciudad de Paraná están las carpas también de artesanos y emprendedores y empezamos a recorrerlas justamente con la brújula de viajes Tuvimos Camino Muy bien, acá estamos con gente que trajo sus cuchillos y sus mates de Federal del Ciervo ¿Cómo anda la gente del Ciervo? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien todo bien, gracias a Dios acá estamos de vuelta en Paraná firmen en Paraná ya comenzaron ayer están hoy hasta el domingo bueno, a ver contamos un poquito la gente se acerca por lo que veo en este momento sí, se está acercando Sí, sí, sí así es de ayer que arrancamos estamos hasta el domingo y bueno ayer se vio un buen público y hoy también se está viendo se está viendo y se está se está vendiendo se está vendiendo bueno, mucha mercadería muchos cuchillos han traído Sí, todo lo que es cuchillo, mate bombilla todo lo que es la producción nuestra vamos Bueno, últimamente ¿por dónde anduvieron con el Ciervo? La última que hicimos bueno, justamente la hicimos acá en Paraná también porque después bueno, nos dedicamos más que nada a atender a nuestros clientes al por mayor pero bueno anterior a esa estuvimos en Almacia en Feliciano en la fiesta la kinetía de folclore pero bueno como te digo la última la habíamos hecho acá está en Paraná ¿Se siente que la gente por ahí en este momento está difícil la situación económica ¿Eso siente en las compras en las ventas o no es tanto? ¿Qué ocurre ustedes? Sí, sí se siente más que nada por ahí por los valores que se venden los productos antes por ahí se vendía algo un poco más elaborado que salía un poco más del valor en el cuchillo en el mate y ahora como que se vende pero de menores valores exacto en esas cosas en esas situaciones se nota y bueno también obviamente en las cantidades que uno vendía antes a la que vende ahora ¿no? Sí, sí, sí y bueno en esta oportunidad no vino acá a ayudarme pero siempre está presente cuando lo preciso siempre Él siempre me dice gracias a Dios tengo ya hijos grandes eso es para para lavarse las manos como quien diría ¿no? Qué lindo yo estoy esperando ese momento a ver que crezcan los gurises bueno muchas gracias y buena feria bueno muchas gracias a ustedes por la nota así que bueno acá lo esperamos gracias Creo que es un buen plan ir a la feria lo que sí vaya con tiempo y trate de ubicarse sí con tiempo digo por el tema del estacionamiento si van a auto no está fácil para estacionar en estos momentos en cualquiera de las tardes por lo menos que hemos ido vamos a seguir escuchando más testimonios de artesanos y de emprendedores en esta feria interesante que se está viviendo en el Porto Nuevo de la ciudad de Parna Bueno acá seguimos con expositores en esta feria y acá está el sabor de yo creo que mucha gente ya he visto que sale con salame y queso de acá Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿tu nombre? ¿qué tal? buenos días o buenas tardes mi nombre es Miranda Alejandro soy emprendedor de mi emprendimiento se llama Los Hermanos Los Hermanos de acá de la ciudad de Paraná sí de acá de la ciudad de Paraná bueno contale a la audiencia con qué se van a encontrar si vienen a la feria bien mirá acá nosotros estamos trabajando lo que son salames de acá de la provincia entre ríos y también quesos de acá de la provincia por ejemplo tengo de diamante tengo de Don Cristóbal Segundo trabajamos también con dulces y picles de la escuela agrotécnica de Villurquiza salame de diamante de alcaraz de Gualeguay todo producto de la zona digamos de pequeños pequeños tambos ambos familiares son recopiladores de sabores exactamente exactamente sí sí de alguna manera bueno y mucha gente ha venido qué es lo que más están comprando y gracias a Dios ayer arrancamos y ya hemos ido bastante bien y lo que lleva siempre el cliente fijo digamos que ya conoce nuestros productos y el nuevo obviamente que se va ingresando lleva mucho pategras lleva mucho holanda salame es lo ideal más para la picadita rápida y si andamos de feria sí, sí por supuesto obviamente bueno buenas ventas y buena feria muchísimas gracias muchas gracias y bueno ya estuvimos en estanes de salame de queso falta la hierba para el mate así que nos detenemos acá y vamos a charlar con este señor que está ofreciendo hierbas ¿cómo le va? buen día su nombre buenas tardes yo soy Fernando Aníbal Muñoz productor de hierba agroecológica es una empresa familiar tenemos la marca Dulce Misionerita y próximamente nuestra chacra que son dos hierbas premium también tenemos la hierba clásica que es otro corte pero del mismo hierbal sin químico todo natural es una hierba con dos años de estacionamiento natural o 18 meses como mínimo por lo tanto no es amarga es una hierba suave pero con sabor ¿sería barbacuá? no, no, no la barbacuá y la ahumada nosotros no producimos barbacuá pero tenemos unos productores vecinos y amigos que si la producen y la comercializamos tenemos la barbacuá estacionada naturalmente digamos naturalmente esa es la diferencia de la hierba de gordo secado natural secado natural usted lo ha dicho secado natural correcto ¿y de qué provincia es usted? no, no, no yo soy de Paraná mi compañera es misionera que es la dueña de la marca ella la inscribió hace 20 años y estamos acá en Paraná ella está viviendo acá en Paraná conmigo tenemos un local en la feria de Salta y Nuevo Llá donde estamos todos los días menos los lunes este y bueno y trabajando así en dietética le proveemos y en feria bueno veo toda una pava que está vendiendo acá tiene todo cascarita de naranja también para el mate todo eso lo producimos nosotros el té también son orgánicos de unos vecinos productores tenemos stevia la cascara de naranja la secamos en deshidratador y bueno tratamos de complementar son complementos que ayudan a la feria totalmente bueno muchas gracias y buena feria muchas gracias a usted mi amigo y gracias por la nota gracias ahí estaban los artesanos los productores charlando con la brújula de viajes y las tortas fritas estaban muy ricas también Arturo le cuento y le cuento toda la audiencia estaban muy buenas también las borlas de fray le había ahí también bueno yo me incliné por la torta frita y una promoción de tres por mil creo que era la promoción exactamente bien esto es la brújula de viajes recorriendo distintos lugares de nuestro país porque en instante nada más ya vamos a estar con San Rafael Mendoza pero ahora vamos al tema musical ese que nos habla de la brújula la brújula a ver como la cantan en otros lugares que que los inspira a los cantantes justamente hablar sobre el nombre de de alguna manera de nuestro programa así que ahí tenemos otro tema musical en cada programa estamos escuchando uno distinto la brújula es lo nuevo de doctor Pedro doctor Pedro es Pedro Alaba cantautor ecuatoriano mejor conocido como doctor Pedro fue finalista del prestigioso concurso de composición estadounidense de John Lennon y acá está la brújula doctor Pedro como el arte necesita la poesía y una batería necesita energía así te necesito yo así te necesito yo como agua necesita un desierto y un tropiezo necesita un acierto así te necesito yo así te necesito yo mi GPS yo busco por las heridas de mi corazón ya no hay un punto cardinal tú sabes te necesito esa M en la ciudad tú sabes te necesito por todas las cosas que en tus brazos quiero yo aterrizar tú sabes te necesito desconectado conectado del mismo wifi tú sabes te necesito si te a mi lado yo te juro no me puedo orientar eres mi brújula te necesito eres mi brújula te necesito como un gran esfuerzo necesita recompensa y un buen vino necesita paciencia así te necesito yo así te necesito yo como el sol necesita el universo y ese libro necesita más que un verso así te necesito yo así te necesito yo así mi GPS se ofusco por las heridas de mi corazón ya no hay un punto cardinal tú sabes te necesito esa M en la ciudad tú sabes te necesito muerto en las luces que en tu brazo quiero yo aterrizar tú sabes te necesito dejo conectado conectado del mismo wifi tú sabes te necesito siempre a mi lado yo te juro no me puedo orientar eres mi brújula te necesito eres mi brújula te necesito eres mi brújula te necesito y ya no sé lo que digo y no lo puedo entender ya no sé lo que yo debo ya no soy el tipo que tú me enseñaste y me llevaste tiraste lo que no sirve en un trato y no lo sé ya lo ves que me siento tan denso amén tú sabes te necesito en un mundo tan casual solo quédate solo quédate un ratito necesito eres mi brújula te necesito sabes que necesito eres mi brújula te necesito sabes que necesito doctor Pedro la brújula la brújula de viajes orientación turística cultural en el aire de tu ciudad en la brújula de viajes estamos sobrevolando la región de Cuyo una brújula por si me voy y no regresos tu perfume en el pañuelo y tu voz al cantar ahí lo estamos escuchando a Nahuel Penisi que con la brújula con su tema que lo va a estar cantando en el teatro 3 de febrero este 25 de junio cumpleaños de la ciudad de Paraná allí también justamente Nahuel lo va a entregar pero Nahuel ahora nos ofrece este tema musical para ir escuchándolo mientras viajamos y llegamos a San Rafael Mendoza vamos a saludar a Javier Muñoz allí secretario de turismo de esa ciudad Javier como estas es un gusto Eduardo te saluda muy buenos días Eduardo muy buenos días la brújula viaje como están ustedes pero muy bien muy bien viviendo este fin de semana largo que bueno ya tuvimos otro como hoy comentábamos y que por momentos y según vemos el servicio meteorológico bueno ha sido de alguna manera no tan halagüeño para el turismo pero de igual manera hay que salir a viajar hay que hacerse una agenda interesante de actividades culturales o de ferias como la que hoy hay aquí por ejemplo en Paraná y salir eso es lo que yo le estaba diciendo recién a la audiencia de no quedarse porque uno puede hacer planes y salir también a disfrutar y ustedes allí con el tema de las nevadas que se están dando en las altas cumbres que estaría bueno aclarar también esto informar porque por ejemplo en San Rafael no hay problema de nieve de altas nieves a ver contame un poquito como es el panorama que se vive ahí turísticamente en estas horas mirá Eduardo turísticamente te puedo decir que San Rafael con muchísimo movimiento de turistas estamos hablando en el orden de casi un 87% de ocupación muy buen movimiento turístico la nieve no ha llegado a San Rafael así que podés disfrutar de todas las atracciones que tiene este destino la nieve la encontramos sí en el centro de esquiva en las leñas en el cual bueno se encuentra cerrado el camino pero todas las rutas de San Rafael están todas transitables así que es muy fácil que puedan llegar los turistas es muy fácil que pueda llegar cualquiera que quiera conocer San Rafael pero lo importante de todo esto es el gran movimiento y todo lo que hemos tenido este fin de semana la verdad que estamos muy contentos mucho movimiento cultural muchas actividades en bodegas desde ya la gastronomía presente y todo lo que es la naturaleza en San Rafael se destaca y con muy buenas temperaturas también bueno de igual manera he escuchado anoche a un meteorólogo que decía que el frente cálido que no permite ingresar ese aire frío que se está acumulando en esa zona va a dejar de estar presente a partir de mañana a la tarde o sea que desde justamente el lunes ya podríamos decir ya ese frío que está allá se viene para la zona del litoral y centro de la Argentina y ya van a descender justamente los niveles de nevadas o de alta nieve que tienen en la cumbre exactamente tal como lo decís vos nosotros estamos esperando para el día lunes que puede caer algo en San Rafael de agua nieve pero te digo que por el momento están todas las condiciones y le vamos a mandar un poquito lo que sentimos nosotros acá en la cordillera un poquito de frío en la nieve pero San Rafael lo que tiene que está en el llano y goza es totalmente distinto el clima en alta montaña que en el llano que tiene San Rafael por eso se han dado estas buenas condiciones en este fin de semana largo si bien hay nieve se puede ver la nieve de San Rafael acá podés llegar a apreciar las montañas nevadas lo que es ya altas cumbres el tránsito está complicado pero bueno han sido factores meteorológicos no lo podemos cambiar pero ha acompañado el clima a San Rafael en este fin de semana largo bueno un buen plan sería visitar bodegas comer ricos fiambres me parece yo haría eso una carne a la masa hay muchísimas muchísimas cosas y disfrutar de la naturaleza sobre todo porque a ver como San Rafael está todo muy cerquita salir y recorrer todos los rincones que tiene que bello San Rafael claro porque ustedes tienen también volviendo al tema de bodegas tienen la bodega la más antigua tengo entendido que la primera que fue la abeja y después tienen hasta acá muchas como Burnett por ejemplo que es bastante nueva en el sentido de la administración más allá que las vides son antiquísimas y que tiene una sala de aromas que muy pocas bodegas lo tienen por ejemplo esto de ir desarrollando también los sentidos cada vez que probamos cada vez que degustamos un vino es que es eso el espíritu del vino es descorchar y empezar a a sentir sensaciones vos sabés que San Rafael tiene más de 25 bodegas abiertas en el turismo tiene la bodega más antigua tal cual lo dijiste vos que es bodega la abeja tiene la bodega más visitada y tenés bodegas que ofrecen experiencias realmente nuevas realmente increíbles que se quedan asombrados como es Burnett así que bueno mirá el plan el plan es perfecto excelente excelente día buenas 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 sensaciones por descubrir aprender de este mundo del vino es algo fundamental bueno y San Rafael está preparado y los turistas lo aprecian es raro que San Rafael tenga muchos días nublados ¿no? es raro vos sabés que antiguamente ha cambiado el clima ¿no es cierto? pero antiguamente teníamos una promoción acá en San Rafael si te tocaba un día nublado no pagabas el alojamiento para que te des cuenta lo que es el sol bueno bueno con el cambio con el cambio climático era un poco más más común tener raro no nublado pero en este fin de semana largo el sol ha salido ya acompañado bueno muy bien estuviste presente en el workshop en Puerto Madryn de justamente las agencias de viaje ¿no? que se reunieron allí y bueno contamos un poquito cuál fue la experiencia de ustedes hubo aceptación por parte de los agentes de viaje ¿qué le decían sobre el destino San Rafael? bueno mira estuvimos sí estuvimos presentes en Puerto Madryn en el cuarentena de encuentro nacional de agencias de viajes y también en lo que fue el encuentro del consejo federal de turismo y en este caso San Rafael estuvo presente con un stand el único municipio de la provincia de Mendoza que estuvo presente y la verdad que a nosotros nos llena de orgullo porque nos encontramos con muchos operadores que ya trabajan con San Rafael muchísimos que lo conocen y quieren trabajar así que bueno se hicieron importantes acuerdos de negocios para que estas agencias aquellas que no trabajan puedan tener a San Rafael en las carpetas para ofrecer paquetes y aquellas que trabajan afianzarnos en esta relación comercial la verdad que muy contentos vivimos obvio que también estuvo la discusión de la actualidad que está viviendo el turismo que es lo que está pasando en el turismo en la Argentina y en esto lo discutimos lo charlamos muchísimo con los distintos prestadores esta preocupación que existe en el sector de que el turismo en la Argentina hoy se encuentra transitando momentos difíciles y a la espera de soluciones porque uno puede invertir muchísimo en promoción puede estar presente pero si las condiciones económicas no son las adecuadas sabemos que el turismo va a seguir en esta crisis así que bueno coincidimos todo esto hicimos un análisis obvio que que se han firmado acuerdos hacia futuro con decirte que estuvimos reunidos con la asociación de turismo LGTB de la Argentina buscando que San Rafael sea un destino ideal para este segmento de mercado así que bueno no hemos bajado los brazos al contrario hemos revolado los esfuerzos para seguir manteniendo a San Rafael con estos niveles de ocupación Bueno y con respecto a la futura desregulación que existiría luego del acuerdo de si se aprobaría la ley base de esto de las agencias de turismo que cualquiera podría vender en cualquier negocio viajes de turismo a la gente ¿qué opinión tienen ustedes o tuvieron ustedes por ejemplo desde el Consejo Federal de Turismo ustedes están con las agencias de viajes defienden esto de que el turista salga de viaje bien asesorado bien respaldado por una agencia o está bien también lo otro ¿cómo lo vieron? No, es muy preocupante este tema porque a ver todo lo que conocemos en materia de seguridad legislativa con respecto a la protección del consumidor con respecto a la calidad del servicio hoy está en juego nosotros creemos que al turista hay que cuidarlo hay que brindarle las herramientas necesarias y sobre todo en materia legal para que si disfruta de una experiencia esta experiencia pueda ser plena con esta regulación que hay en el segmento la verdad que preocupa muchísimo porque pueden entrar actores que no tienen ningún tipo de responsabilidad actores que no son profesionales en la materia y sabemos y sabemos que un agente de viaje es alguien estudiado es un profesional en la materia y hoy también está en riesgo la parte laboral de las agencias las empresas argentinas están en riesgo con este tipo de desregulación así que bueno estamos muy preocupados que pueda acontecer porque defendemos el profesionalismo defendemos la matriz productiva defendemos nuestras empresas argentinas que que han tenido una labor destacada y aquellas que no pudieron cumplimentar con sus responsabilidades pagaban hoy esta desregulación va a ser que prácticamente el consumidor quede desprotegido bueno Javier desde ya ha sido un gusto como siempre charlar contigo y bueno para la gente que está escuchando la radio mirá yo les digo que cuando me preguntan a mí sobre San Rafael y sobre información del lugar bueno le doy alguna le paso algunos datos por teléfono como por ejemplo al amigo Guillermo que está en este momento en el Hotel Tower mirá y le digo siempre le decía Guillermo bueno yo te doy esto pero después anda ahí a Avenida Yrigoyen vos me vas a decir el número de Avenida Yrigoyen donde está la dirección de turismo ahí los chicos te van a dar toda la info yo lo mando para allá para tú para como quien dice para tú que os quito te lo estoy mandando Javier es buenísimo Eduardo y estás haciendo lo correcto para todos aquellos que nos están escuchando siempre decimos no hay nada mejor que buscar información en organismos oficiales en este caso la dirección de turismo que se encuentra en la avenida y por el día de hoy en 1710 donde lo podemos asesorar tranquilamente y si no tenemos distintas formas para que puedan tener la información y que se puedan poner en contacto con cada uno de los prestadores que están mediamente registrados y esto es ingresando a nuestra página www.sanrafaelturismo.gov.ar y dentro de nuestra página pueden preparar su experiencia armar todo para poder disfrutar unos días increíbles en San Rafael y si te gusta tener toda la información a la mano y lo que necesitas está en el enlace de Whatsapp no te contactas vía Whatsapp con la dirección de turismo y te enviamos toda la información digitalizada porque esa es la intención que tenemos es que trates de no desperdiciar tu tiempo en una dirección de turismo cuando podés acceder a la información de mil maneras lo importante es que recorras San Rafael y no pierdas el tiempo buscando información porque ya está a recorrer San Rafael a disfrutar mínimo de 4 o 5 noches está bien correcto pero igual hay que ir a la Secretaría de Turismo porque ya te encontrás con gente que te habla con el cantito de ustedes del San Rafaelino y ya ahí empieza ya el viaje me parece es como que te empezás a hacer la cabeza de los lugares que te va contando el informante te va diciendo esto allá y no hay como una charla personal a mí me gusta esa por supuesto cada uno tal cual lo decimos acuérdate San Rafael todo aquel visitante todo aquel que busca información para nosotros es un embajador no hay nada mejor que empiece a vivir la experiencia antes de llegar los invitamos a soñar siempre lo que decimos uno cuando arma unas vacaciones empieza a soñar bueno empieza a soñar y que se haga realidad en San Rafael para eso te vamos a acompañar en todo el camino para que tengas una información precisa y eso se hace a través de la Dirección de Turismo tal cual lo dijimos bueno muchas gracias Javier un saludo hoy a toda la gente de San Rafael que nos está escuchando también por Dial Radio TV que te vi ahí en la página de Dial Radio TV que te hicieron una nota una entrevista en estas horas ¿no? ¿puede ser? es así es así Eduardo exactamente hemos estado haciendo notas analizando la situación viendo cómo se venía la temporada qué se esperaba para este fin de semana así que bueno presente en todos los medios para que el San Rafaelino y el turista que escucha las diferentes radios de San Rafael tenga una idea clara cuál es el acontecer turístico en este hermoso departamento bueno muy bien un abrazo muy grande éxitos abrazo grande abrazo grande y abrazo grande a todos los oyentes bueno muchas gracias ahí estaba Javier Muñoz director de turismo de San Rafael y un abrazo grande también a Omar Abram otro gran locutor ahí y periodista que recibió un premio en las últimas horas también una distinción en el día del periodista así que un abrazo enorme también para Omar que es nacido en Paraná mirá vos es nacido en Paraná es entrerriano y de hace tiempo ya vive en San Rafael Mendoza bien vamos a la música vamos a salir de esto que claro vamos a salir de la fin interior vamos a salir a recorrer lugares esto es la brújula de viajes y te invito a escuchar Virus Ahora no hace falta ser un ser superior solo depende de la admiración poner el cuerpo y el bollo en acción a la vida hay que hacerle el amor sin drama con locura y pasión juzgar con la imaginación sin tener que pedir perdón hay que salir del agujero interior del agujero interior largar la piña en otra dirección no hace falta ser un ser superior solo depende solo depende de la admiración poner el cuerpo y el bollo en acción a la vida hay que hacerle el amor sin drama con locura y pasión juzgar con la imaginación sin tener que pedir perdón en acción y las gafas y las gafas y las gafas y las gafas hasta el lado pudo y las gafas las gafas y las gafas sus fuerzas y las gafas y las gafas es un ser superior A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón La brújula de viajes Para conocer mucho más Ya, you never said a word You didn't send me no letter Don't think I could forgive you See, our word is slowly dying I'm not wasting no more time Don't think I could believe you Continuamos en este fin de semana Aquí por la brújula de viajes Un saludo muy grande a la gente de Villa Gesell Que estuvieron viviendo La Criolla La Criolla, un espectáculo interesante Se dice que fue una de las mejores performances De la fiesta de los últimos tiempos Muchísimas personas allí Compartieron, vivieron momentos interesantes Con ricos sabores criollos también Debemos decirlo, desde ya Así que un saludo muy grande ahí a Marina A todo el equipo de la Secretaría de Turismo Que trabajó muchísimo y siempre nos envían Sus gacetillas de prensa También a las chicas acá de la Asociación de Guías de Turismo De la ciudad de Paraná Que me cuentan, trabajaron muy bien Y están trabajando muy bien con la guiada de los pasos El paso del General Belgrano Por la ciudad de Paraná A Jorgelina Cabor y a las demás chicas y chicos Guías de Turismo Que están ofreciendo estos circuitos interesantes Y ahí está Nahuel que nos invita a seguir viviendo esta brújula Porque estás presente en mi paso agigantado Y que el 25 va a estar presente en el Teatro 3 de Febrero Llega al cumple de la ciudad de Paraná Una ciudad que no tiene fecha de fundación Pero se toma como fecha de su cumpleaños La elevación a Villa Podría ser mucho antes también Porque muchas ciudades se toman cuando comienza O se instala una iglesia o parroquia en el lugar Bueno, Paraná tendría muchos años antes ya Esta posibilidad de ser más antigua, ¿no? Pero se tomó la de elevación a Villa Y ahora la brújula te propone marcar el norte Sí, de nuestra Latinoamérica O sea, al norte de Argentina Vamos a pasar por Bolivia Vamos a llegar a dónde Vamos a llegar a Perú Vamos a visitar un poquito Perú ¿Qué le parece? Y vamos a conocer a un cantante Que nos brindó muchísimo A todos los latinoamericanos Que trabajó y mucho por el folclore Y la música criolla peruana Y que se llamaba Y se llama porque está presente Con sus discos, con sus obras Es como que no muere el artista Cuando se va de este mundo, ¿no? Arturo Sambo Cabero Velásquez Nació en 1940 y falleció en el 2009 Cabero se caracterizaba por su potente voz de tenor Por su profunda sensibilidad Y su capacidad para transmitir emociones A través de su canto Su estilo musical estaba fuertemente influenciado Por la música afro-peruana Por eso el seudónimo de él era Sambo Lo que le dio un toque único y distintivo A cada una de sus interpretaciones Bueno, empezó su carrera musical muy chico A los 14 años Tocando la percusión Con el cantautor y futbolista Juan Criado A los 21 años se graduó como profesor de primaria En el Instituto Nacional Pedagógico Su licenciatura en Educación Le fue otorgada por la Universidad Federico Villarreal Se especializó en Administración de la Educación En la Universidad de Lima Y en retardo mental y problemas en el aprendizaje En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Su tesis de maestría se tituló El Folclore y la Educación Su destacada labor docente Fue reconocida con las palmas magisteriales Se dice que este señor Arturo Sambo Cabero Velázquez Compuso el segundo himno del Perú Este tema musical que vamos a escuchar Como otros que ha hecho Hizo dos prácticamente que hablan muy bien del Perú En muchos actos de escuela Se lo utiliza justamente como himno Y muchos candidatos políticos también Utilizaron este tema musical Para sus campañas políticas Así que vamos a escucharlo Arturo Sambo Cabero Velázquez Que con este tema nos pinta Lo que es turísticamente Geográficamente El Perú Comenzamos a viajar entonces Junto él Cuando despiertan Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Lo seguiré haciendo Pues todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Unida a la costa Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur Toma A triunfar A canfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gran gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Estás escuchando La brújula de viajes La brújula de viajes La cadena de radios viajeras Más inquieta del país Ahí estaba Justamente Estábamos escuchando A este grande De la canción Peruana El Bueno También tocaba el cajón Ahí se escuchaba bien El cajón ¿No? Y justamente Este Interprete que Es Sí Un pintor Del Perú Y vamos a conocer Un poquito también Algunos de los lugares Aprovechando La La música De Arturo Zamba Cabero Lugares que podemos Encontrar En el Perú Por ejemplo El circuito mágico Del agua Del parque De la reserva Esto es un lugar Que sí o sí Hay que visitarlo A este emblemático Espacio público Que combina arte Tecnología Y ecología Siendo un atractivo Turístico Y un lugar De esparcimiento Para las familias Otro de los lugares A visitar En el Perú La reserva Nacional De Paracas La reserva Está situada En la costa Iqueña Es un área Protegida Que destaca Por su amplia Biodiversidad Marina Y sus paisajes Únicos Donde el desierto Se encuentra Con el mar Este lugar Es esencial Para la conservación De especies Marinas Y aves Además De ofrecer Atractivos Geológicos Y arqueológicos Baños termales De San Mateo Los baños termales De San Mateo Están situados En Moyo Bamba Son un atractivo Natural famoso Por sus aguas Termales medicinales Rodeados De exuberante Vegetación Amazónica Estos baños Son un destino Popular Para descansar Y Realmente Desentenderse De todos Los problemas Ofreciendo Al visitante Una experiencia De bienestar En medio De la naturaleza Y quien nos escuchó Hablar de las Islas Ballestas Que quedan A media hora De la costa De Paracas Y que son conocidas Como el Galápagos Peruano Este archipiélago Es hogar De una rica Biodiversidad Incluyendo Incluyendo leones Marinos Pingüinos De Jumbo Y una gran variedad De aves marinas Accesible Mediante Paseos turísticos En bote Desde Paracas Son un destacado Destino turístico Las cifras Del Mincetour Incluyen La Reserva Nacional Del Sistema De Islas Islotes Y Puntas Guaneras Y desde ya Que tenemos que Visitar Si vamos Al Perú El Santuario Histórico De Machu Picchu El Santuario Histórico Es una antigua Ciudad Inca Situada En un entorno Montañoso Espectacular Del siglo XV Las cifras Del Ministerio De Turismo De Perú Incluyen La Ciudad Inca De Machu Picchu El Camino Inca Piscacucho Que tiene 82 kilómetros De longitud El Camino Inca Que también Se llama Cochabamba Que tiene 104 kilómetros Bueno Son caminos A recorrer Y a disfrutarlo Si El Santuario Histórico De Machu Picchu Contigo Perú Se lo puede hacer Se lo puede hacer Con empresas Privadas Uno contratando Con agencias O bien lo puede hacer Tranquilamente uno Solito Ahí caminando Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Está la Ciudad Inca De Machu Picchu De Pisac Que es un destacado Destino En el Valle Sagrado De los Incas En Cusco Y también Con la ciudad Descubierta hace poco Del Caral La ciudad Del Caral Que también Es otro De los sitios A descubrir Y a visitar Sobre todo Que está Allí En Perú Cuanto Nos ofrece Perú ¿No? Y realmente Lugares Majestuosos Y bueno La ciudad De Caral Es la ciudad Sagrada De Caral La ciudad Se ubica En la provincia De Barranca Región De Lima Y justamente Constituye La manifestación Más antigua De la Civilización En Perú Un lugar A visitar Muy poco conocido Porque hace poco Que los arqueólogos Trabajaron ahí Y Desenterraron Prácticamente Esta ciudad Que Es algo Majestuoso Usted La puede ir buscando También A través Hoy en día Tenemos La compu Tenemos Esta posibilidad De ir rastreándolo Y ir descubriendo Esta Ciudad Que Es más que Importante Porque bueno Debido a sus 5000 años De antigüedad Que tiene Está conformada Por 32 edificios Monumentales Comprendidos En un Complejo Sistema De asentamiento Que muestran Una fuerte Ideología Religiosa Entre los cuales Se distinguen Edificios ceremoniales Sectores residenciales Para gente De distinto rango Social Un conjunto De templos menores Y talleres Para la producción Caral lideró Un sistema De asentamiento Que congregó 17 sitios similares Aunque más pequeños Ubicados En el Valle De Supe Ahí está Nos vamos Con Caral Entonces Nos vamos Escuchando Este tema Que también Es de Don Arturo Y fíjese Qué bonito Que es Qué romántico Que es Hoy lo están Haciendo los chicos Gente joven Están cantando Este tema Que justamente Lo compuso Don Arturo ¿Sí? Cuando digo Arturo Digo Arturo Arturo Zamba Cabero Pero lo vamos A escuchar En la Interpretación En este caso De Dayana Aldana Esta Joven Peruana Que también Es embajadora Cultural Del Perú ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos Cariño bonito Por dónde andarás Siento que vienes Tus pies chiquititos Cariño bonito Cuando volverás Cuando volverás Huele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito Ven Te quiero más Y si no sabes Que te necesito Ven Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Ven acá cariño 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 Ven acá cariño Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te recordaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te encontraré Te perdonaré Siempre te querré Siempre te querré Siempre te diré Siempre me dirás Cariño 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 ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos Cariño 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 ¿Dónde Andarás? Cariño Cariño Ven acá cariño 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 Ven acá cariño Yo te extrañaré Te recordaré Yo te buscaré Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Te perdonaré Siempre 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 Te querré Siempre te diré Siempre me dirás Cariño 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 Tus ojos chinitos Cariño Bonito Por donde Andarás Ahí estamos escuchando a Jan Aldana Cariño Cariño Bonito Este tema Que le pertenece Como decíamos A Arturo Zambocabero Y de esta manera Un viaje por el Perú Este hermoso país hermano, que nos ofrece tanto, en la gastronomía también, es increíble todo lo que nos ofrece y bueno, y con respecto a Caral, le doy este último dato, esta ciudad cuando fue descubierta fue en 1997 recién, hace poquito tiempo que se descubre, una gran noticia sacudió al mundo de la arqueología mundial en ese momento la arqueóloga peruana Ruth Shady anunció el descubrimiento de Caral la cultura precerámica más antigua de América La brújula de viajes orientación turística cultural en el aire de tu ciudad La brújula de viajes para conocer mucho más mire que lindo mi país paisano, que usted lo viera como yo lo vi un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra sacudando el país mire que lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi y era que lindo mi país y era que lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí y era que lindo su país país paisano, los cuatro rumbos que reconocí y ahí estamos escuchando a Argentino Luna que nos dice mire que lindo su país paisano y bueno, justamente Argentino Luna es de esta zona donde vamos a viajar ahora justamente por allí lo hemos visto me dicen mucha gente así, si acá venía y acá vivía también en Gessel bueno, ahí lo tenemos para sacarnos todas estas dudas y mucho más vamos a conocer esta hermosa localidad que tenemos la ciudad del Gaucho también como lo es Madariaga siempre pasamos por ahí cuando vamos a Gessel por ejemplo y bueno nos encontramos con esta ciudad pero vamos a a tratar de ingresar y ya nos está recibiendo Juan Odriozola Juan Ignacio Odriozola le dicen Juani así que lo vamos a saludar así también permitiendo que te llamemos por tu apodo Juani que tal, buen día Eduardo Closter te saluda ¿cómo estás Eduardo? buen día buen día para vos y para toda la audiencia ¿cómo están? pero muy bien muy bien es un poco así lo que estamos diciendo es la ciudad criolla podríamos decir de la costa atlántica Madariaga Madariaga el Pago Gaucho de la costa atlántica y de la provincia también ¿por qué no? Pago Gaucho claro ¿ahí nació Argentino Luna o vivió un tiempo? ¿cómo fue? justo vos lo estabas nombrando recién nació acá el 21 de junio del año 41 pasó su infancia sus primeros años acá en Madariaga fue a la escuela primaria ahí la escuela 3 San Martín que queda en el ingreso a nuestra ciudad y después ya además de adolescente se fue para para Villagés y bueno después obviamente emprendió su rumbo artístico a Buenos Aires y ya después el resto todos sabemos pero bueno siempre un gran como siempre decimos un gran referente cultural el más grande que tuvimos nosotros y que siempre tuvo la grandeza también de nombrar Madariaga de nombrar Gessel de nombrar la región en cada parte del mundo donde viajó claro bueno los otros días anduvimos por ahí por la zona de la estación Juancho que era la última estación del ferrocarril creo que es línea de Sarmiento que llevaba a tanta gente llevó ¿no? en este caso a don Carlos Gessel que bueno era la última estación que tenía para recorrer y luego hacía el circuito el traslado en un carro o en un sulki se llegaba o en un jeep en la parte final hasta Gessel y me dicen también que creo que los guerreros también y ahí a metro nada más estaba la estancia y entré con el móvil de la brújula entramos ahí y resulta que hay familiares de Felicitas Guerrero por ejemplo ahí ¿no? en esa zona también sí Juancho bueno la estación de Juancho fue muy importante ahí en la estación de Juancho está una de las pocas mesas giratorias que hay en el país entonces llegaba el tren hasta ahí y bueno fue también la causa de que se formen Villa Gessel de que se forme Cariló había un viejo recorrido que estamos tratando de ver si lo podemos relanzar con la gente de Gessel que era el camino de las siete tranqueras porque una vez que parabas en Juancho la gente se bajaba se bajaba y pasaba por siete tranqueras obviamente cortando campo ese camino actualmente no está y llegaba así hasta Villa Gessel ¿no? entonces bueno el otro día estuvimos con la gente de Gessel y le ponía un poco la idea volver a retomar si es que se puede o tratar de hacerlo a ese viejo camino pero sí zona de Felicita Guerrero que como vos bien decís una estación muy muy importante que tenemos y que todavía seguimos teniendo acá en Madrid que actualmente hay un museo ferroviario ahí en la estación el tren llegaba hasta ahí después bueno otra línea seguía hasta lo que es la zona se extendía hasta el lado de Macedo hasta el lado de hasta llegar a Marre Plata ¿no? Ah mira vos y ustedes turísticamente están trabajando todo esto ofreciéndolo al turismo? Mirá siempre estamos trabajando dentro de nuestros de nuestros paquetes nuestros ofrecimientos de Madariaga obviamente primero está la ciudad con todo lo que con todo lo que tenemos para ofrecer acá sobre todo con la gastronomía con nuestros nuestros espacios verdes obviamente también las lagunas tenemos lagunas muy importantes reconocidas en todo el país como los horcones como la laguna La Salada y también tenemos los parajes Juancho, Macedo Juancho que ahí estamos tratando de rehabilitar ese lugar es un lugar hermoso donde podría funcionar alguna algo gastronómico aprovechando la cercanía también como te decía con Cariló con Villa Gesell lo hubo en algún momento hubo una casa de té y estamos tratando de encontrar un privado que lo pueda hacer y después Macedo obviamente nosotros ahora en vacaciones de invierno por lo menos vamos a hacer un día entero en Macedo allá por ahí mucha gente no sabe están dos de los que iguales más importantes que tenemos nosotros en el país ahora también uno de esos que iguales tiene una plantación de viñedo está produciendo su propio vino tiene su bodega ahí y después bueno como te digo un paraje muy importante tenemos un boliche histórico una capilla una delegación municipal una escuela y un jardín ahí es una comunidad muy grande es el paraje con más movimiento que tenemos en Madariaga y obviamente todo lo que es implica también la parte agroproductiva que es la más importante que tenemos en la zona que bueno y bueno y como fiesta también tienen la fiesta del gaucho nosotros acá en Madariaga sí en Macedo se hacía la fiesta del kiwi que hace un par de años no se hace tiene una gran concurrencia pero después la fiesta representativa que tenemos acá en Madariaga es la fiesta del gaucho que se hace en diciembre que lo organiza la comisión de la fiesta del gaucho después hay otra fiesta muy muy importante que es conocida en todo el país que es la fiesta del talar que se hace en un previo municipal que es el puesto de la invernada que se hace en octubre tenemos muchísimas fiestas digo más allá de eventos municipales somos una ciudad que durante todos los meses sobre todo en meses de invierno hay muchas instituciones que hacen jineteadas hacen bailes hacen hacen rifas estamos prácticamente todos los meses tenemos uno o dos eventos que son privados pero bueno siempre en mayor o menor medida tienen el acompañamiento del municipio y obviamente de la dirección de turismo si cuando uno va ingresando por la ruta justamente antes de la de la rotonda ahí se va encontrando a mano derecha con algunos campos de jineteada que se ven desde ahí también hay un cristo muy grande ahí que se ve a la derecha ¿no? el campo ese que vos ves es el campo del centro tradicionalista más adelante delante está el cristo ese es uno de los ingresos que tenemos nosotros por la calle 25 todo aquel que viene de buenos aires por la 56 puede ingresar por ahí o si no tenemos un segundo ingreso en donde está la rotonda que usted puede ir para el lado de la de la playa digamos para el lado de la ruta o también ingresar a nuestra ciudad el pasado fin de semana tuvimos otro evento muy importante que es el rally marisierras que es una una competencia provincial de rally en marzo tuvimos el rally argentino que es una competencia nacional y sudamericana de rally entonces tenemos una agenda más que interesante que pues siempre tratamos ¿no? de brindar distintos espectáculos ya sea culturales ya sea deportivos pero también entendiendo la parte social y que todos estos espectáculos traen gente y el hecho de traer gente también genera mucho trabajo para para los madriagenses así que siempre lo vemos de ese lado y tratamos de de generar y poner todos los esfuerzos para bueno para incentivar un poco más la economía de nuestros vecinos ¿la principal la actividad de ustedes es la ganadería? ¿o no? Sí, sí la principal sí, sí es el campo nosotros ahora estamos trabajando mucho también con producción en cuanto tenemos un parque industrial que viene creciendo mucho tenemos un frente de ruta el frente de ruta 11 que es toda esa línea intervalnearia que está enfrente de Pinamar hasta Gessel es de Madariag y tenemos muchísimas empresas que se van instalando ahí también por la gran por la ubicación estratégica que tiene ese lugar hay más de 200 empresas y todas esas todas esas empresas brindan trabajo a Madariaga pero bueno vivimos como digo en una zona agro ganadera y todavía obviamente la mayor producción sigue siendo sigue siendo el agro pero más allá de eso te repito estamos trabajando mucho en la parte industrial y ahora hemos empezado un proyecto que lo vamos a dar a conocer un poquito más adelante en todo lo que es la parte de economía del conocimiento con lo que es el internet el trabajo el desarrollo de software y demás así que estamos tratando de ampliar un poquito el panorama porque bueno siempre como te digo estamos en el momento complicado queremos también estar a la altura de las nuevas demandas del mundo y estamos trabajando en eso así que el territorio de Madariaga diríamos va hacia el este hasta la ruta prácticamente que uno toma la rotonda la ruta 11 hasta la ruta 11 eso es Madariaga o sea que el hotel internacional el Howard Johnson está en Madariaga sería Madariaga 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 y del otro lado será Cariló pero digo es Howard Johnson Madariaga Cariló claro claro y hacia hacia el sur hacia qué ruta sería la ruta ya de del aeropuerto de Gessel o no no más todavía mucho más más hasta el canal 5 aproximadamente hasta el canal 5 donde está el canal está el puente yendo hacia hacia Mar de Plata hasta ahí llegamos nosotros así que bueno son 200 casi 290.000 kilómetros 290.000 hectáreas que tenemos como partido grandísimo para el norte también digo para la zona de lo que es Costa Esmeralda el frente también es Madariaga entonces tenemos un territorio más más que extenso y lo que queremos como tibes aprovechar sobre todo toda esa línea intermediaria que es que obviamente donde se quieren instalar las las principales empresas y donde nosotros también trabajamos y y dejamos un poco de lado la burocracia y no permitimos la entrada a todos estos lugares entendiendo que le dan trabajo a nuestra comunidad bueno bueno sí es extensísimo entonces realmente el departamento bueno desde ya Juan y muchísimas gracias y vamos a continuar para seguir conociendo lo que es Madariaga y lo que son estas localidades y ciudades que están ahí pegadito al mar también gracias Eduardo ya encantado me encantaría dar una una nota en los próximos días una vez que ya tengamos definido lo que va a ser la agenda de vacaciones de invierno para todo aquel que nos esté escuchando y ande por estos lados para que venga a disfrutar de Madariaga pero también que venga a disfrutar de la región porque no siempre digo trabajamos para para hacer un turismo para hacer grande el turismo regional más allá del turismo en cada una de nuestras ciudades entendiendo que que todos tenemos algo para ofrecer la costa tiene mucha actividad para ofrecer nosotros también la idea es siempre complementarnos y que bueno el turista que venga venga a disfrutar como te digo de un todo de la región y no solo de ir a una a una localidad u otra así que encantado en el próximo día una vez que tengamos la agenda para poder darla a conocer bueno muchas gracias buen fin de semana gracias Eduardo igualmente para ustedes muy bien ahí estaba el secretario de turismo de general Madariaga en lo que es justamente este departamento que que está ahí ¿no? cerquita de Pinamar de Villa Gesell y que es es muy gaucho y muy rico también por los cortes carneos que se expenden en en sus comercios cuando uno pasa ahí por las parrillas va viendo ¿no? esos cortes al hecho al estaca están los fogones prendidos y bueno es un paso tentador Madariaga cuando uno va a la costa atlantica y para muchos es una parada obligada también bueno muy bien vamos a escuchar algo de música y seguimos viajando porque tenemos mucho para seguir descubriendo seguir conociendo a través de la brújula de viajes ahí está Nahuel Penisi Luciano Pereira está preocupado Nahuel parece que quiere que se termine ya las vacaciones y que vuelva que regrese su amor ¿no? regresa te pido amor regresa nos merecemos otra oportunidad no me rechaces si es que te pasa como a mí aunque ya no puedo estar un día más así y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto y si volvés que regrese Nahuel gracias Luciano que darán tus cosas sin guardar tus recuerdos sin poder borrar regresa te pido amor regresa sigo solo porque tengo esta ilusión no me rechaces si es que te pasa como a mí que ya no puedo estaré un día más así y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto amor y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto amor que siempre hubo entre los dos yo seguiré paciente aquí y si volvés y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto y si volvés y si volvés en la brújula de viajes te describimos kilómetro a kilómetro dos paisajes el natural de cada destino y el de su gente en la brújula de viajes de 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 viajes En la brújula de viajes Estamos sobrevolando la región de Cuyo Ahí está nuestra avioneta que nos sigue llevando de un lugar a otro Y ahora aterrizamos ahí en el aeropuerto internacional, tengo entendido que es, de Villa de Merlo Es así, Santiago Trovo, Secretario de Turismo de Villa de Merlo ¿Cómo le va Eduardo Closter? Los saluda Hola Eduardo, hola a toda la gente que nos está escuchando Sí, aeropuerto internacional Valle del Conlara que queda a 16 kilómetros de Merlo Ahí los fuimos a buscar a ustedes y los trajimos para acá, al costadito de la sierra de los Comechingones Imaginariamente como para que se den una vuelta por toda nuestra villa que está plasmada y llena de turistas, gracias a Dios Bueno, ustedes justamente trabajan muy bien turísticamente Lo aprovechan y también, debemos decir, se comprometen siempre con el medio ambiente Sabiendo que se dice siempre que es el tercer microclima del mundo O que trabajan eso del tercer microclima Ahora me lo vas a explicar bien vos, pero le dan mucha importancia a la naturaleza, ¿no? Vos sabés que la paz, la naturaleza, la tranquilidad son las cosas que más tratamos de preservar Habida cuenta de que entendemos de que el turista mayoritariamente llega de diferentes lugares, de ciudades muy grandes ¿Sí? Y busca la antítesis del lugar donde vive O sea, un porteño busca mucha tranquilidad, mucha paz Poder hasta dejar el auto abierto sin andar preocupándose de si te van a robar o no te van a robar Entonces nosotros tratamos de potencializar eso con una realidad Que sea lo que realmente se vive cuando uno visita nuestra localidad Difundimos mucho el bienestar, el turismo del bienestar Lo que tiene que ver precisamente el contacto con la naturaleza, las caminatas saludables Espectáculos de música folclórica Como va a ocurrir esta tarde a las 16 horas en el Mirador del Tala Que es un mirador que va camino a la punta de la sierra Y hay un cartel muy emblemático que dice Villa de Merlo Entonces en ese ámbito natural donde ves todo el valle del Conlara Toda la sierra de los Comechingones Ves los arroyos Es un punto estratégico realmente importante Nosotros ponemos un grupo musical que se llama Coquena Y bueno, la gente va a tomar mate Y la onda es precisamente que te vayas con tu manta Que te sientes, que puedas disfrutar del silencio Disfrutar de la música Hacer formita con las nubes como yo muchas veces digo Pero es una de nuestras riquezas sumamente importantes Y las tratamos de cuidar muchísimo Aparte de esos atardeceres tan lindos Que presenta, es bárbaro para las fotos Nosotros nos sacamos fotos ahí justamente Fuimos hasta allá arriba Hasta el final del camino Y salieron unas fotos con una tranquera que hay ahí Muy pero muy linda Nos hemos autoproclamado la Capitán Nacional de los Atardeceres Y que me lo venga a discutir Capitán Nacional de los Atardeceres Capitán Nacional de los Atardeceres Porque a ver, nosotros tenemos un valle Que es el valle del Conlara Que hacia el este, limitando con Córdoba Está la Sierra de los Come Chingones Y hacia el oeste A más de 100 kilómetros Otro cordón serrano Que es la Sierra Central o Sierra de San Luis Lo que queda en el medio De ambos cordones serranos Se lo llama valle del Conlara Que en el dialecto camiare En que hablaban los indios camechingones Significa país de los ríos o valle del sol En ese aspecto también decimos Samaya o mapa inti huasi causa y cantatal Bienvenidos a la Tierra del Sol Casa de Vida Luminosa Entonces, vos tenés unos atardeceres Que podés ver Desde la Villa de Merlo En la Sierra de los Come Chingones De cómo el sol Se esconde en las sierras centrales Y la Sierra de los Come Chingones Va cambiando de color Por efectos del sol Desde los verdes tradicionales A los anaranjados Y dependiendo la nubosidad que hay Se llega a apreciar como una especie de rosado Te aclaro que no soy muy experto en colores Porque soy redaltónico No redaltónico O sea que te estoy hablando por lo que me cuentan Pero realmente son atardeceres muy muy bonitos Sí, 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 totalmente Así fue esa foto que nos sacamos ahí Con el equipo de La Brújula Cuando visitamos Villa de Merlo Y se ve la ciudad allá en el valle Como vos decís Desde arriba se puede apreciar Allá abajo La ciudad de Villa de Merlo Que está como protegida Por ese cordón montañoso de sierras Exactamente Inclusive La posición de la sierra A ver Es el complejo serrano Más viejo del planeta Sí Rápidamente Te digo que nace en el torreón De Monje en Mar de Plata Sí Después se transforma en Sierra de los Padres Sierra de Tandil Ingresa en La Pampa Con el nombre de Sierra de Nihuel Calel Y en la provincia de San Luis Se divide en dos En lo que es las sierras centrales Y las sierras de los Comechingones Que la sierra de los Comechingones Sigue hacia el norte Se transforma en Pampa de Achala En el centro de la provincia de Córdoba Y las sierras centrales Después se transforman Donde están los túneles de Milaclaveros Salsacate, Salsipues Y se juntan ambos cordones serranos En Cruz del Eje Todo lo que queda En la provincia de Córdoba Entre las sierras de Cruz del Eje Y la Pampa de Achala Se lo llama Valle detrás de la sierra Y todo lo que queda en la provincia de San Luis Se lo llama Valle del Conlara O sea que tenemos Una gama de paisajes Realmente fantástica Con muchas oportunidades Para conocer Para hacer senderismo Para hacer trekking Para, insisto Sentarse al lado de un arroyo Y a través de Las bibliotecas turísticas Que tenemos emplazadas Que son once Que son antiguas cabinas de teléfono Donde las pusimos en el medio de la sierra Abiertas Sí, entonces el turista va Saca un libro De autores locales Se sienta al lado de un arroyo Lea una poesía Es esa la paz Del desconectarse de tu lugar Para conectarse con algo nuevo Algo diferente Mucha tranquilidad Mucha paz Mucha naturaleza Esa es la Villa de Merlo Claro Si va a Villa de Merlo Ustedes tienen algo ahí Emparentado con Con Portugal Tengo entendido que Por el nombre, ¿no? Villa de Merlo ¿Quién fue Merlo? A ver Claro En realidad En realidad Villa de Merlo Fue fundada El primero de enero Del año 1797 Por encomendación Del Marqués de Sobremonte El mismo muchacho que estuvo En las invasiones inglesas Que era gobernador Del Río de la Plata El Virrey De 1806 y 1800 Claro, el Virrey Perdón, no era gobernador Era Virrey Era gobernador de Córdoba En ese momento Y lo manda Juan de Videla Un capitán A la búsqueda De lo que era La ciudad de los Césares Que era un mito ¿Sí? La ciudad de los Césares Se decía Según el El imaginario popular De la época Que había toda una ciudad De oro y plata ¿Sí? Toma este nombre Porque el primero En buscarla Fue el capitán César Que se desprende De la expedición De Hernandarias Que hizo la conquista O el descubrimiento Del río Pataná Entonces Esta ciudad En realidad Nunca existió Pero era una forma De defensa natural Del indio Como el chingón El español Llegaba Saqueaba Violaba Robaba Entonces Cuando A una comunidad indígena Que en aquel momento Se llamaban Ailiu Que eran complejos De cabañas Estaba decir Complejos De casitas Cuando veían Venir los españoles Iba Un indio ¿Sí? Y les decía Si ustedes Se hacían entender De alguna manera Si ustedes no entran A mi Ailiu Si yo los voy a llevar A una ciudad De oro y plata Entonces obviamente El español accedía Que era lo que buscaba Y la función De este indio Que no sobrevivía Era precisamente Hacerlos perder En el medio De la sierra Eso quedó ¿Sí? Tan instalado Que El Marqués de Sobremonte A través de Juan de Videla Manda a fundar Diferentes pueblos Para poder quedarse Con las regalías Del oro Si llegaba a aparecer Esta ciudad En ese sentido Merlo Río Cuarto La Carolina Río Cuarto En Córdoba La Carolina Que es el pueblo Más lindo del mundo Según la OMT San Rafael Mendoza Tienen el mismo Fundador Y son consideradas Ciudades Hermanas Que era Medianamente La triangulación Donde se Suponía Que esta ciudad De oro y plata Estaba Y la ciudad Se funda Con el nombre De Villa Pacheco De Nelo ¿Sí? Que fue un gobernador O un virrey Mejor dicho Que nunca llega A asumir En el virreinato Del río de la plata Que la historia De la época Lo consideró Como el virrey Hormiga ¿Hola? ¿Estamos ahí? Sí, te escucho Atentamente ¿Hola? Sí, te estoy Escuchando ¿Cómo el virrey Hormiga? ¿Por qué? Porque cuando Este virrey Fallece Antiguamente El féretro Estaba en la tierra O sea En el piso Se velaba En el cajón En el piso Y en Buenos Aires En aquel momento Existían muchos Tucurú Que eran Hormigueros Muy grandes Subterráneos Con forma icónica Uno de esos Hormigueros ¿Sí? Y se lo conoció Con el nombre Virrey de Hormiga Con el tiempo Villa Pacheco De Nelo Se fue Se fue Por un problema De escritura Se fue Transformando En Villa De Merlo O Merlo Solo Y hoy la conocemos Como La ciudad De Villa De Merlo Esa es más o menos La historia contada De grandes rasgos Claro Y bueno Bien Mirá vos Que bien Y bueno Tenemos mucho Para hablar Claro Mucho para hablar De historia Y de También Esto del microclima Que Hablamos Que se caracteriza Por ser uno De los microclimas Del mundo Se dice La ciudad Con mejor calidad Ambiental Del país ¿Es así? Exactamente Vos sabés que Por la posición De la sierra Por como soplan Los vientos Por la vegetación De hojas perennes O sea Hojas verdes Los 365 días Del año Como El tal El molle El espinillo El tabaquillo Se generan Algunas condiciones Microclimáticas Especiales Que nos convierte En el tercer Microclima Del mundo No quiere decir Que exista Un segundo Mejor O un cuarto Peor Simplemente Es el tercero Que se descubrió Con estas propiedades Microclimáticas El primero Que se descubrió En la ciudad De Lenk En Suiza El segundo Es el sur Del estado De California Y el tercero Fue nuestra villa Y esto tiene que ver Con una calidad De oxígeno En base a la cantidad De árboles De hojas perennes Acá no sufrís La altura Por más de que estamos A mil metros Y más Sobre el nivel Del mar Existe La ozonización Del aire La ionización En la cual El átomo Está compuesto Por iones negativos Y positivos Acá hay mayor cantidad De iones negativos Por la acción Del viento Entonces El ion negativo Busca una masa positiva En este caso El cuerpo humano Para hacer una descarga De energía negativa Entonces acá Permanentemente Estás Eliminando Lo que es el estrés El cansancio La mala onda Y lo ves reflejado En los primeros días Que estás acá Dormís Mirá Como si fueras Este Un bebé 24-7 Bueno Yo tendría que ir 15 días Entonces Descargando de energía Tendría que ir 15 días ¿Cómo? Que más o menos Tendría que ir 15-20 días La cura del sueño Acá ¿Qué te parece? Sí Bueno, muy bien En el final Porque se nos va El programa Santi Estaría bueno Que nos cuentes Un poquito La ocupación Hotelera Que están teniendo En este momento Los porcentajes Sorprendentemente Sorprendentemente Hoy terminamos De medir 84.3 Sobre 16.000 Plazas Una sorpresa Beneplácitamente Hermosa Porque Hasta la semana pasada Y bueno Después de Del casi fracaso Del fin de semana anterior Donde Llegamos a duras penas Al casi 45% De ocupación Este Veníamos Veníamos con El 55% De reservas Y dijimos Bueno No vamos a tener Un gran fin De semana Sin embargo Las decisiones De último momento El turismo De cercanía Ha hecho Que Beneplácitamente Para un alivio De la economía local El 84.3 Sobre 16.000 Camas O sea Estamos hablando De 9.000 Personas Por 3 días Y medio Que se quedan Por 45.000 Pesos Diarios Que es lo que Se gasta En todo concepto En la Villa de Merlo Hace que la inyección De dinero Este Muy importante Muy buena Y un alivio Para los productores Los artesanos Los hosteleros Los gastronómicos Los guías de turismo O sea que Estamos muy felices Muy felices Este fin de semana Bueno muy bien Santi Ya para la brújula De viajes Muchas gracias En cualquier momento Seguimos charlando No No por favor Un saludo a todos Este Y ya saben Si no conocen La Villa de Merlo Algo les está faltando A su vida Bueno Muchas gracias Espérenos Abrazo Abrazo grande Ahí estaba Santiago Trovo Secretario de turismo De Villa de Merlo Un viajecito Por el litoral argentino Con estas garzas Viajeras Que Nos entrega Dos más Dos más uno Si Dos más uno Esta bien Y El chango Espacio Dos más uno Dos más uno Carzas viajeras Noviaz Leves Del azul Con rumbo norte Salpicando El cielo Van Y aquí Mi río Espejo Muestra Su vuelo Como si fuera Un pañuelo Que enero Lavando Está Y aquí Mi río Espejado Muestra Su vuelo Como si fuera Un pañuelo Que enero Lavando Está Hay un barquito Que se amaca Sin cesar Varias muchachas Navegando Por placer Y allá a lo lejos Canoa de pescadores Son signos de sin sabores Que distinto atardecer Y allá a lo lejos Canoa de pescadores Son signos de sin sabores Que distinto atardecer Llave paisano Yo he nido entre pajonales Pase si gusta Compartir necesidades Vida de pobre De esperanza Se sostiene Dobla Y ahí nos vamos por el río Paraná Hacia el sur Sería Porque después vamos a tener que hacer Otros caminos Hasta llegar A San Carlos de Bariloche Donde está Nuestro querido amigo Gerardo Blanco Para informarnos Cómo se está viviendo Este fin de semana largo En Bariloche Gerardo Adelante Te estamos escuchando ¿Cómo estás? Buen día Hola Buen día Bueno Acá Estamos tapados de nieve Inclusive en el centro de Bariloche Hay nieve Mucha Pero Por lo menos Anoche no nevó Así que eso Nos tranquiliza un poco Sobre todo Para los que estaban en la ruta ¿No? Claro Algunos Llegando a Bariloche A través de De las rutas Nacionales Por este fin de semana largo Y se les complicó un poco Porque La verdad es que hubo Bastante nieve Y mucha gente inexperta A la hora de manejar En la nieve Eso complicó bastante Pero bueno Ya está Todo mejor La temporada arrancó Hace ya 15 días Hay mucha gente Muchos Brasileros Se notan En las calles En la Mitre Sobre todo Que es La arteria principal De Bariloche Así que Estamos Previendo una temporada No sé si excepcional Pero si Buena Y con Como va a ser Por supuesto Una de las temporadas Más largas De la historia Porque Las nevadas tempranas Hicieron que se Abriera Rápidamente Nuestro principal Centro de aquí Que es el Cerro Catedral Y también Los otros Atractivos Que tiene Bariloche Con respecto a la nieve Como por ejemplo El Cerro Otto El Efecto Cerro Otto O Piedra Blanca Que también Es un lugar Muy lúdico Para divertirse En la nieve Bueno Muy bien Perfecto entonces Y con una Buena ocupación Hotelera En este Fin de semana Largo Se habla Entre el 70 Y el 80% Bien Eso lo van a Lo van a Determinar Después que termine Este fin de semana Porque como todavía Estamos en el medio Hay gente Que está entrando Todavía Claro, claro Desde ya Bueno Muy bien Gerardo El próximo Fin de entonces Vamos a Desarrollar un poquito Más Tranqui todo Porque se nos va El programa En el día de hoy Pero En el final Lo que quieras agregar Desde ya Bueno Sí Simplemente Que el Paso fronterizo Cardinal Zamoré Está habilitado Estuvo cerrado Antes de ayer Y ayer Pero hoy ya está Habilitado Para todo tipo De vehículos Bueno Muy bien Muchas gracias Y un muy buen Fin de semana Para vos Y familia Muchas gracias Hasta pronto Gracias Gracias Gerardo Bueno Bien Hasta aquí está Esta información De San Carlos De Bariloche Y también Todas las demás Que algunas Quedaron para La próxima Así Esperando que Todos Realmente pasemos Un muy buen Fin de semana Y que Aparezca Logan con vida Esa es La idea También Que Es algo que nos Tiene en vilo Y expectante A todos Los argentinos Bien Gracias Arturo Por la operación Técnica Ahí Y a cada uno De los operadores Como Fabián Confalonieri En Chajarín María Laura También Que nos acompaña Ahí Al amigo Allá también De Concepción Del Uruguay A toda la gente De Radio Animal Ahí Nuestro saludo Y a tanta gente A Fabián Como decíamos Gente que Sigue Esta onda La onda De viajar Turísticamente En cada Fin de semana La gente De Federal También A Lucas Y a todo su equipo A Martín En Viale A Radio Centenario En Villa Elisa A Rafa Y todo su equipo También Bueno Hay mucha gente En Bariloche De allá A Carlitos Y todo su equipo A Carlos Que siempre Creyó En la brújula De viajes Desde un primer momento Cuando lo visitamos Por San Carlos De Bariloche Y así A Gessel También A nuestra querida amiga María Olive Que está a punto De participar De un congreso Internacional En Colombia Queremos un informe También Vamos a ver Si en el próximo programa Ya estamos en contacto Con ella A todos Muchas gracias Por estar ahí Gracias por su compañía Y buenos viajes Para todos I'll be walking Like a dog It's been a hard Days Night I should be sleeping Like a log ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Day is night And I've been working Like a dog It's been a hard Day is night I should be sleeping Like a log But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel All right So why on earth should I'm on Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home Everything seems to be right Right, right When I'm home Feeling you holding me tight Tight, yeah It's been a hard Day is night And I've been working Like a dog It's been a hard Day is night I should be sleeping Like a log But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel All right You know I feel All right You know I feel All right 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 Señores pasajeros Estamos en condiciones de arribar al aeropuerto radial El comandante y personal del vuelo Agradecen a la audiencia el haber confiado en la brújula de viajes presentándoles destinos, servicios, culturas Será hasta el próximo fin de semana deseándoles una muy buena estadía en esta ciudad Muchas gracias